Cuando tú enseñas culturismo, no estás enseñando a preparar una mayonesa, estás enseñando a cambiar tu vida y a cambiarla por algo mejor, no por algo peor. Estarse pinchando a oscuras durante diez años no es lo mejor, porque te transformas en un drogadicto de otra especie, pero drogadicto al fin. Tienes que generar en ellos... Lo que está haciendo una persona cuando va al gimnasio a mejorar su cuerpo es mejorarse él. Tienes que enseñar que esas dos horas son dos horas formativas, que su cuerpo va a cambiar, su cabeza va a cambiar y la apreciación de los demás hacia él va a cambiar también. Pero no porque sea más guapo, porque sea más alto, sino porque le va a dar otro aire a su vida. Yo, por ejemplo, nunca lo he hecho, por eso estoy gordo y estoy como estoy y todo, pero yo sé que haciéndolo estaría de otra manera, lo sé positivamente. No soy el mejor ejemplo para decir esto, pero sé que lo podría haber hecho en mi época. Me decidí comer y beber y divertirme, bueno, está bien, pero nunca le dije a los demás que lo hicieran. La persona que va al gimnasio no es hoy esos enormes superficies que hay cinco mil ahí haciendo spinning y con cara de desahuciados. No, no. La persona que va al gimnasio va a cambiar su vida. El gimnasio es una rutina que te cambia la vida. Y lo sé yo más todavía por mi peso y por lo que el médico siempre me ha dicho. Cuando vayas, vas a cambiar tu vida. Yo he sido más cerebral y nada físico, pero sé positivamente que si yo me metiese en un gimnasio, incluso hoy, mi vida cambiaría para mucho mejor. Los jóvenes tienen que saber que eso es un cambio necesario. No porque quemen y suden. No, no, no. Es una conducta, una conducta tremenda que, además, cuando tú no la cumples después de cierto tiempo, es como un hábito que necesitas cubrir. Los jóvenes están perdidos, pero los jóvenes necesitan... Hoy en día los jóvenes necesitan maestros. El problema es que hay tanto maestro malo y tan poco bueno que siempre la probabilidad de que les caiga uno malo es enorme y la que les caiga uno bueno es pequeñísimo. Así es la cosa. Es muy fácil todo esto. Ellos buscan maestros. El problema es que Internet les ofrece 500 maestros por cada media hora. Y puedes saltar de maestro en maestro hasta encontrar el que te cae mejor, el que te dice lo que tú quieres escuchar, que no siempre es la verdad. Yo, Carlos, no le cobré a la gente durante... Yo vivía en Marbella y vivía muy bien, pero me aburría. Durante muchos años no le cobré a la gente. Por eso la gente me quiere. Digamos, los competidores que hoy tienen 50 años, porque yo sabía que no me podían pagar y porque, además, a mí no me necesitaba el dinero. Yo no le necesitaba el dinero. Y yo me divertía y recogía el coche y iba, daba vueltas, volvía a Marbella. Me gustaba ir a Sevilla, me gustaba ir a Córdoba, me gustaba ir a Madrid incluso. Y Alfonso, qué sé yo, yo soy muy amigo de ellos, pero soy amigo. No porque les cobré o porque les cambié cosas o les... No, nada, nada, nada de eso. De hecho, soy muy amigo de Fernanda y era muy amigo de Paco. Y ahí se generó un mundo alrededor del Paco del Hierro. Salieron muchos competidores y eran todos de la zona de Vallecas, de San Blas. No había un duro. Estoy hablando de gente que sacaba la fuerza. No había, te lo digo claramente, en Vallecas, en Vicálvaro, en Villaverde, en San Blas, no había un duro. Y eran atletas maravillosos, maravillosos. No eran de Recoleto ni de Serrano, ¿eh? Eran gente de barrio, pero en aquella época eran barrios. De hecho, había paradas del metro que no llegaban, que había que salir y coger un bus. Y el recinto, que es muy importante eso. El recinto del Paco del Hierro era un templo. Y Alfonso, que siempre ha sido guasón, si tú entrenabas mal te tomaba el pelo y te gritaban y te decían cosas. Tú has ido al gimnasio. Siempre estaban de broma. Estaban de broma. Mucho humor. Y era la manera de acicatear al primerizo, al que no daba la talla, porque todos ellos daban la talla. Hacían vices con 60 kilos, con 80 kilos, fácilmente. Pero claro, lo muy bueno es si lo que hay que generar es el entorno. Hace falta un maestro en el medio que dirija el entorno y controle el entorno. Yo creo que se puede hacer. Se puede hacer. Hay que, por supuesto, poner barreras a todo lo que molesta alrededor para que crezca dentro de lo que tú quieres que crezca. Porque si no es imposible, la intromisión es imposible. No te deja hacer nada, evolucionó nada. Pregúntame. Gracias a este hombre yo estoy aquí, porque a mí no me gusta viajar. Yo hace muchos años que me fui a España. Me fui en el 2000. Y vivo en Sudamérica. Una parte de mi vida viví en Argentina, otra parte vivía en el Caribe. Ahora ya no vivo más allí. Y no me gusta viajar porque estoy gordo y los aviones me matan. Y gracias a él le he dicho, mira, yo no viajo en turista. Directamente. Entonces he venido en business como a mí me gusta. Si no, no vengo. Y tenía muchas ganas de venir porque yo tengo grandes amigos aquí, con los cuales he hecho mi vida. Emilio es uno de ellos. Desde chicos. Y como te vuelvo a decir, también tendrás los tuyos en Bilbao de aquella época, con los cuales no te quieres olvidar de ellos. No quieres perderlos de vista. Y por eso he venido. Las dos federaciones son necesarias. Y se parece mucho a la situación de siempre. En realidad, aquí lo que hay es una pelea personal y económica entre Rafael y Jim Mannion y algunos otros que están alrededor del cenáculo. Pero el 95% son atletas que no les interesa a lo más mínimo esta pelea. Lo que sucede es que como promedio hay sanciones y hay un montón de cosas. No hablan y no dicen nada. De todas maneras, esta situación en la cual hay una federación y otras separadas por un océano, y esta otra del oeste que está en Estados Unidos, le da a los atletas la capacidad para competir en el circuito profesional. Esto pasaba antes. Cuando tú eras campeón, tú querías ir a Estados Unidos a competir y a entrar al circuito. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que ahora se han radicalizado de tal manera el discurso por culpa de las páginas web y en el fondo no hay discurso. Porque los dos quieren lo mismo. Lo que pasa es que es como dos mujeres que quieren lo mismo y se disputan a un hombre. Ya no hay discurso que valga. O es mío o es de la otra. Ahí no hay ningún discurso lógico. La que gana es la que tiene más ovarios. Vamos a hablar así. Y aquí el que gana es que las tiene más largas. Realmente yo no creo que ninguno la tenga tan larga como para ganar. Lo único que están haciendo es formar un enorme caos que al final de cuentas no sirve a nadie. ¿Por qué? Porque los atletas que están en la Elite Pro de Rafael están bien en la Elite Pro porque no tienen nivel para ir a la otra. Entonces les viene bien hacer una especie de calentamiento en la Elite Pro durante unos tres o cuatro o cinco años hasta ver si realmente vale la pena. Porque ¿de qué te sirve ser pro? Ir a ponerte parado allí al lado de Kai Green o al lado de Phil Heath. Me paro yo también si es eso. ¿De qué te sirve? La Elite Pro yo creo que es un muy buen almácigo para que los atletas valederos crezcan. Y luego, por supuesto, la misma situación que hace 30 y que hace 40 años. Con ese buen nivel que haya alcanzado el que lo tenga, se toma un avión y se va a competir a Estados Unidos a ponerse al lado de realmente figuras importantes. En realidad nada ha cambiado y todo ha cambiado por culpa del discurso. Pero si yo tuviese un atleta de 20, 25 años con un gran futuro, que los tengo, y supiese que no puede ir aquí porque tiene que ir a Diego y viceversa, le diría, bueno, ve allí y pruébate, pruébate. Y si realmente superas el nivel del Elite Pro, ven y dímelo. Y yo me voy a encargar de hacerte la licencia con los americanos. Pero para ir allá a pasear o hacer de... ¿Cómo se llama estas las que bailan detrás en el show? ¿De Bataclana? Mejor que se quede en su casa. Mejor que se quede en su casa. Una de las cosas más tristes que me ha tocado ver es cuando en un limpia entran 50. Y llaman a seis. Y los otros están parados ahí así. Y sigue el show. Y están parados. Y sigue el show. Y hacen así. Y sigue. Una, dos horas. Y al final viene un señor con un traje brillante, Lonnie Temple, y lo saca a todos. Y se terminó. Se terminó el show. Se terminó todo. Es terrible. Es decir, te gastaste un millón de pesetas o te gastaste 20.000 euros para estar parado dos horas al fondo con una luz que te ilumina moderadamente con cara de vacilación. A ver si te toca la lotería, te cae el número mágico. Y luego viene un señor con un traje de Las Vegas lleno de brillos y te dice todo por aquí, por esta puerta, para afuera. Yo creo que son necesarias las dos y que no tendría que haber ningún tipo de roce. Lo que sucede... Yo siempre hago la pregunta, como le decía él, la pregunta del millón. ¿Cuántos millones de dólares hay en juego? ¿Cuál es la fortuna que hay en juego? No para los dirigentes, para los atletas. ¿Cuánto hay en juego? No hay nada en juego. No hay nada verdaderamente material. Puede ser que lo haya para las marcas. Puede ser que lo haya para Jim Mannion, para Rafael con las licencias. Está bien que se cobre las licencias y a él le viene bien y vive bien. Me parece perfecto. Tiene todo el derecho porque tiene una federación y si tú quieres estar, estás. Y si no quieres estar, no estás. ¿Pero por qué tengo yo que compartir todo el malestar de dos instituciones que a mí realmente ni me van ni me vienen? A mí me da igual. Yo lo que quiero es mejorar como atleta y competir. ¿Eh? Y no salir y que me esté esperando uno con una cámara para sacarme y meterme una penalización de dos años. ¿Qué derecho tiene un señor para penalizarte a ti? Además, una penalización que tú no puedes tomar en serio porque al final de cuentas no es nada. Es una especie de castigo abstracto porque tú puedes seguir compitiendo, puedes seguir haciendo de lo que tú quieras. Pero solamente el hecho de imponer la autoridad por esos medios es terrible. Porque la gente se gasta fortunas, la mayoría están hundidos, comprándose lo que hay y lo que no hay y resulta que viene luego un señor desconocido con un escudito y sin conocerte ni nada, te dice, no, es que el Dios ha decretado, el gran Dios blanco ha decretado que tú vas a ser erradicado, condenado. Y si no es eso, el otro Dios blanco te cierra las puertas del Olimpo. ¿Quiénes son? El atleta es atleta siempre. Claro, que le sienta muy mal, por supuesto. Hay algunos que dejan de competir por eso. Pero yo siempre se lo digo a los chicos, no importa si se cierran la puerta y se abre otra. No hay... A mí me parece que son necesarias las dos y que las dos deberían hacer un pacto de no agresión. No te digo que se lleven bien, pero un pacto de no agresión. A mí me ha llamado por teléfono antes de venir aquí. Amigos míos, dirigentes, amigos de, no de dos años ni de tres, de treinta años, ¿eh? Me he enterado que va así, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no voy a ir? Además, yo puedo hacer lo que quiera, ¿eh? ¿A qué le ha tenido que publicar una nota diciendo que yo venía empleado por otra marca? Porque si no, me ponían allí estampado no sé dónde, crucificado en una imagen ahí. ¿Quién me crucifica a mí? No me ha crucificado. Mi padre no me va a crucificar en cantamañanas de estos. A ver, yo me he tenido que comer muchas cosas con la federación, con todas. Con esta, con la otra y con la demás allá. Y es absurdo. Lo mejor que puede pasar es que los atletas tengan libertad de ir y de venir. Ahora, tienen que tener criterio. Si tú ganas un campeonato de España y te dan un carnet pro, no pretendas ir a hacer una Olimpia porque no sirve para nada. No sirve para nada. Como la bailarina, ¿no? Atrás, atrás. ¿No? Tú no, tú no piensas, Francis, cuando estás en el Olimpia, que a ti hiciste, porque a ti te han llamado adelante. Y los que están detrás, que están parados así, ¿eh? Una hora. Dos horas. Y no suena el nombre. Es horrible eso. No suena tu nombre por ningún lado. Y tú te has gastado 20 mil euros y nadie... Ni se te ve la cara porque no hay luz allá atrás. Se ven cuerpos, las patitas así. Nadie te llama. Es terrible. Eso te da a ti una idea de lo que los atletas quieren competir. Es decir, por un lado hay una autoridad desalmada de donde venga y por otro lado hay atletas con ganas de seguir incluso a pesar de que no los llame nadie. Ahí están parados. Ese es el mejor ejemplo. Pero es terrible eso. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo una vez faltaba un juez de Guava. Entonces me dijo el presidente ¿Por qué no te sientas tú y eres juez? Yo no quería. A mí nunca me gustó ni ponerme chaqueta ni ser juez ni nada. Pero lo faltaba, faltaba, me senté. Había 40, 50 atletas en la categoría cuando había esas categorías enormes. Y claro, yo quería puntuar a todos los atletas desde el 40 hasta el 1. Y se paró el campeonato. Y me decían, no puntúes, solo los 10 primeros. Digo, no puedo dejar 30 ahí los pobres parados en la nada y decir estos 10 y los otros que se caguen hablando mal y pronto. No, yo no puedo hacer eso. Porque yo sé lo que cuesta llegar allá arriba. ¿Me entiendes? Y bueno, me levantaron de la mesa. Me dijeron fuera. Porque... ¿Me entiendes? No se puede hacer eso. Para eso haz un campeonato selectivo y quédate... No, lo que pasa es que quieren... Todo quieren. Quieren cobrar la licencia, hacer el campeonato, que vengan todos, que esto y todo... Bueno, no. Todo no se puede. Hay que seleccionar, como en todas las cosas. Si tú tienes nivel, tienes nivel. Si no tienes nivel, no tienes nivel. Ese problema se está dando en los campeonatos en el Arnold ahora, ¿no? Claro. Exactamente. Hay unos gordos que están peor que yo en el Arnold. Salió uno que era peor que yo. Mira que estoy mal, ¿eh? Había uno que era peor que yo. Pero como pagó fue. Pero eso no es bien el sentido del ritmo, ¿no? Pero bueno, pero tiene que haber una persona que le diga de buena manera, aquí hay un filtro para llegar. Y no es por algo malo eso. Es necesario, como en todos los órdenes de la vida, establecer diferentes niveles. Por supuesto. Y si no te da el cuerpo, mala suerte. Pero no te da la la la, Solo te da el cuerpo, solo te da la la la. Solo te da la la.